Yo participé muchos años en la liga, me tocó sufrir y disfrutar al Betis desde el otro lado, ya sea en el campo con su afición y con todo lo que conlleva la ciudad que los mueve desde atrás. Y la verdad que cuando uno visualiza esas cosas, cuando ve que hay muy buenos compañeros, hay una plantilla también que quiere hacer las cosas muy bien, cuando tienes un técnico también de pergaminos, de ideas muy claras y quieres resultados, la verdad que ese tipo de cosas también te motivan a querer estar acá. Un poco lo que dice Antonio también, a lo mejor muchos de nosotros dejamos de lado la parte económica, visualizamos más otro tipo de cosas en la vida, en la carrera nuestra también deportiva que son sumamente importantes como los logros y las cosas que podamos hacer en una institución. Y para mí es sinónimo de felicidad, así que es agradecer, esperar las cosas tal cual como me ha tocado hacerlas en todos los clubes que me ha tocado defender. A mí por lo menos me gusta trabajar para poder obtener logros, me gusta trabajar para no obtener absolutamente nada. Y es momento de aprovechar, lamentablemente no tenemos la oportunidad de aprovechar a nuestra gente, en nuestro campo, porque es una virtud y una fuerza que a nosotros nos puede venir muy bien, pero es propio también de la pandemia, lo entendemos. Y ahora prácticamente nos toca a nosotros hacer fuerza, trabajar, prepararnos de la mejor manera posible y afrontar los partidos como una final. Creo que es lo que tenemos que llevar en nuestra cabeza y ser más competitivos que nunca.